Comunicado a la Opinión Pública Bogotá, 3 de febrero de 2024 Como vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes en representación de la oposición ante la corporación, rechazo las declaraciones incendiarias y sin fundamento legal del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta de equis en las que señala que en Colombia hay una ruptura institucional que ha llegado al máximo desespero, insinuando un plan para tumbarlo como presidente y convocando al pueblo a una máxima movilización popular. Hago un llamado al presidente de los colombianos, así como al canciller Álvaro Leiva, a respetar nuestras instituciones y la normatividad vigente. Ningún funcionario está por encima del imperio de la ley. Las decisiones de la justicia y de los entes de control son de obligatorio cumplimiento. Exhorto a las ramas del poder público y a los colombianos en general a defender el orden constitucional. Se hace urgente que la comunidad internacional siga de cerca estas actuaciones, que lo único que buscan es poner en riesgo el Estado Social de Derecho, que nos ha permitido que se respete la democracia, la que precisamente llevó a que Gustavo Petro sea hoy presidente de la República. No obstante, presidente Petro consideró esta la oportunidad para solicitarle respetuosamente que evalúe su manera de gobernar. Colombia está cruzando por un mar de incertidumbre, que se deriva de la improvisación y la desconexión que tiene su administración frente a las realidades del país. Y lejos de ver salidas cercanas para esta, lo único que vemos son cortinas de humo para intentar justificar su ineficacia con acusaciones a gobiernos anteriores y conspiraciones sin sustento. Defendamos la independencia de poderes, la justicia, los medios de comunicación, las fuerzas militares y la integridad del pueblo colombiano. No podemos permitir que la estabilidad de nuestra nación, la democracia y la libertad de los ciudadanos se vean amenazadas. Juan Espinal, vicepresidente segundo, Cámara de Representantes, Congreso de la República de Colombia. Cámara de Representantes, Congreso de la República de Colombia.